La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizaron varios operativos, los cuales se desarrollaron en Apopa, San Marcos y también en la capital para desbaratar una supuesta red que explotaba sexualmente a jóvenes. La estructura operaba desde el año 2010. Nosotros vamos a proceder a realizar la verificación de todo el lugar. Seis personas fueron capturadas supuestamente por formar parte de una estructura que se dedicaba a explotar sexualmente a jóvenes entre los 14 y 17 años de edad, quienes eran reclutadas en los centros comerciales de San Salvador y Apopa. Hay cuatro señoras, cuatro mujeres, que son las que particularmente ubican, tienen un directorio de clientes y les ofrecen a niñas menores de edad. Principalmente pues jóvenes, adolescentes, con situaciones económicas un tanto difíciles que eran aprovechadas por parte de esta red. Según la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía, esta estructura vendía la virginidad de las jóvenes y las personas que tenían acceso a las adolescentes pagaban hasta 120 dólares por el encuentro sexual. También nosotros hemos logrado determinar que se vendió prácticamente la virginidad de algunas de las niñas en 100, 100 dólares, 90 dólares, 120 dólares, que es una situación y una práctica totalmente aberrante. También eran sometidas a un tratamiento para hacer creer que eran vírgenes. Entre los capturados figura Manuel Antonio Orellana, un supuesto cliente frecuente, quien se hacía llamar el profesor. Este sujeto fue capturado en la colonia San Mateo de San Salvador. Les manifestaba, antes de proceder a la explotación sexual propiamente de las menores de edad, que les iba a instruir de cómo satisfacer a sus clientes y al mismo tiempo enseñarles cómo realizar una relación sexual. Los demás detenidos son Blanca Hermelinda Montiel Benítez, Ana Milagro Mancía Santa María, Denise Yanira García Méndez, Yasmin Elena Méndez Arias, Joana Yanina Gil Canizales, Alonso Oviedo para Tele2.